Música 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 Bien, yo voy a la vuelta en el Bloom. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo está el proceso de descanso? Alhamdulillah. ¿Qué es lo que se aifer allí? Debalade. Es un estado de la suerte. Mi director de la Cisca 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 de la Cisca. Esta es la área de la Cisca. Y si bosque 1 es un lugar de la Cisca de la Cisca de la Cisca de la Cisca. Mi chau, me llame. ¿Qué nombre es tu chau? Abdul-Bahid Abbasid. Abdul-Bahid Abbasid. Mi nombre es Nabi Abbasid. MashaAllah. Mi nombre es Nabi Abbasid. ¿Tienes para hacer? ¿Cómo ir a hablar o cómo hablar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. This used to be our lab. My name is written on that board up there. My name is written on that board. 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 That's the headmistress room. These are dormitories. You know what dormitories are now? No. Where you live is called a dormitory. This is the living space where we used to live. And then this is the TV room. Right side a bit further down on the right is the mess. This is where my head teacher used to be at the time when I was here. A lot of time we used to come here to go to the church. You see the church? 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 I'll show you. Old graves. In the graveyard. Huh? Okay. I'll show you the graveyard. Still here. That's the graveyard. Old graveyard. I'll show you the graves. Suite up. I live in the graveyard. Hello. IFire is messing with you. I haveett. Hope you can do it. I do everything. I'm grateful. I haveett. I haveett. I hadett you! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!